En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a edificar en la confianza y en la fidelidad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas gotivas. Entonces Jesús dijo, de todo esto que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo. Y también, el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Con la celebración de Cristo Rey hace dos días, hemos cerrado un nuevo año litúrgico. Y por eso, las lecturas, en más de una ocasión en estos días, nos hablarán de aquel final. Cristo nos invita a no tener miedo y simplemente a caminar en la confianza. Es cierto que un día no quedará de muchas de las cosas que hemos hecho los hombres, piedra sobre piedra. Pero más que una destrucción, será un nuevo comienzo, una reconstrucción, donde la roca firme, la piedra angular, ha de ser siempre Jesús el Señor. A Él, por medio de su Madre, nos acogemos para que el fin lo guardemos desde la confianza y desde la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.